las grabaciones de la segunda temporada de la reina del flow que contará con 80 capítulos empezaron en enero de 2020 si quieres saber todo sobre la temporada 2 de la reina del flow como su fecha de estreno trailer que pasará actores personajes y todo te recomiendo quedarte en este vídeo porque seguro te interesará y es para ti y más que decir recuerda que yo soy Josué TV charlie flow aún está en la cárcel pero el peligro todavía acecha a la cantante y productora musical jamie montoya en la segunda temporada de la reina del flow que será estrenada este mismo 2021 en colombia por caracol televisión y en el mejor de los casos también por netflix en el resto de países de la región y españa tras triunfar en colombia llegar al catálogo de netflix y ser doblada al portugués francés inglés y hasta el árabe además de ganar el amy internacional y de haber sido adaptada por televisa como la reina soy yo la reina del flow está de vuelta como una coproducción de sony pictures television con 80 nuevos capítulos que comenzaron a grabarse a principios de 2020 en su país de origen en principio la reina del flow es la historia de jamie montoya una joven cantante que por confiar en las personas equivocadas es recluida varios años en la cárcel acusada de tráfico de drogas y que tras recuperar su libertad se hace pasar por una productora musical para acercarse a sus viejos enemigos y ejecutar su revancha a principios de abril de 2019 la actriz carolina ramírez james montoya chami andrade declaró a la revista vea que los guiones de la segunda temporada se habían empezado a escribir y confiaba en comenzar pronto las grabaciones sin embargo en julio del mismo año cuando conversaba con la voz de galicia reconoció que en ese entonces no sabía si finalmente se realizarían los nuevos capítulos felizmente tras varios retrasos el rodaje arrancó el 16 de enero de 2020 en esta segunda temporada estaremos bajo la batuta de los directores clichy lópez y andrés lópez en una nueva temporada que promete muchas cosas nuevos personajes nueva música looks renovados pero sin perder esa esencia que los hizo pegarse al televisor por 83 capítulos esta vez serán 80 reveló ramírez según reportó metro ecuador con mucha emoción hemos iniciado la grabación de la segunda temporada de la reina del flow que viene totalmente recargada con los personajes entrañables de la primera temporada y muchos elementos nuevos tanto en lo musical como en personajes hemos trabajado muy duro para lograr una historia que no para de sorprender y con la que esperamos superar las enormes expectativas que tienen tanto el público como el mercado agregó juana uribe vicepresidenta de canal caracol televisión al comenzar las grabaciones sin embargo debido a la pandemia del cobi 19 el trabajo fue suspendido durante algunos meses estábamos empezando a cogerle ritmo a la segunda temporada el flow a charlie de nuevo y nos tocó parar cuando regresemos nos tocará empezar de cero afirmó calos torres quien interpreta a charlie flow a principios de mayo el trabajo recién fue retomado a principios de octubre y desde entonces el elenco ha estado compartiendo fotos desde el set cumpliendo las medidas de seguridad para evitar contagios que puedan posponer una vez más las grabaciones ha sido muy complejo producir en pandemia es una de las cosas que no le desearía a nadie es una situación de alta complejidad porque tenemos que estar haciendo pruebas constantes trabajar largas jornadas con tapabocas puestos y demás protocolos que hacen desgastarnos un poco más y el equipo ha tenido que sufrir también eso explicó andrés biermann productor general de la reina del flow ha sido la serie que más le ha tocado enfrentar el tema de la pandemia desde la reescritura en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante las grabaciones la segunda temporada de la reina del flow ha limitado los eventos grandes como los conciertos asimismo el consumo de alcohol en pantalla según una publicación de ramírez el rodaje de los nuevos capítulos se extendería hasta mediados de marzo aunque el reparto comenzó a despedirse a finales de febrero a mediados de febrero de 2021 caracol presentó el primer capítulo de esta temporada en un evento al que asistieron actores directores escritores productores entre otros miembros del equipo de la serie a mí me encanta el hecho de que tenga más música más baile más color es muy atractivo visualmente atrapa de inmediato y uno se queda desde el principio hasta el final con ganas de más música más baile más flow poco a poco las historias empezarán a desarrollarse y eso enganchará aún más adelantó andrés sandoval el actor que interpreta a juancho que pasará en la temporada 2 de la reina del flow de acuerdo con un comunicado publicado por caracol televisión la nueva entrega presentará una historia efervescente con alta dosis de adrenalina romance y flow musicales siguiendo la línea que llevó a su primera temporada a convertirse en un hito a nivel mundial jamie se enfrenta a nuevos peligros que amenazan su vida y la de su familia la aparición de un enemigo que la conoce muy bien la acecha mientras que juancho su pareja ve como su productor hace de terreno ante la llegada de un competidor muy fuerte su mundo y el de todas las personas que ama tambalea mientras que de las sombras charlie flow hace méritos para recuperar su libertad todo el universo de jamie estará en juego cuando charles reaparezca y se reúna con sus nuevos aliados para acabar con ella se lee en la publicación en conversación con efe torres adelantó que la nueva temporada comenzará dos años después del final de la primera temporada y mientras charlie flow continúa en la cárcel por la muerte de gema haciendo méritos para recuperar su libertad nuevos personajes marcarán la historia justo cuando jamie se encuentra en su mejor momento tanto a nivel profesional y personal a mediados de diciembre la misma caracol recalcó que jamie será víctima de una persecución y creerá equivocadamente que charlie está detrás de esta campaña de terror los problemas personales no serán los únicos que le quitarán la paz a la reina del flow pues tendrá que esforzarse para sostener su famosa disquera surround beef una nueva compañía musical llamada white shark dirigida por un excéntrico millonario llamado mike rivera intentará arrebatarle alguno de sus talentosos artistas para dominar la industria el amor de irma y eric estará en la cuerda floja ya que los dos artistas deberán ingeniárselas para mantener su relación a salvo en medio de la fama y el gran auge que tienen en redes sociales tarea que no será nada fácil en tanto catalina volverá con la intención de recuperar la custodia de su hijo y eso pondrá contra las cuerdas la relación de catalina y juancho el 16 de diciembre caracol compartió el primer tráiler oficial de la segunda temporada de la reina del flow en el marco de la presentación de su programación para el año 2021 por lo visto la nueva amenaza que sufrirá jamie realmente tiene un origen desconocido además la reina del flow cometerá el error de enredarse una vez más con charlie flow el hombre al que debería odiar con todo su ser y que milagrosamente sale de la cárcel la gran novedad es el giro que da la historia y que pasa cuando una mujer ha hecho el camino de la venganza y finalmente encuentra algo de tranquilidad indicó uribe a propósito de los próximos eventos de la telenovela carlos torres compartió a finales de diciembre un detrás de cámara donde puede apreciarse cuán intenso será en los próximos capítulos charlie quedará parcialmente desfigurado del rostro por una pelea nunca jamás y que dios no lo permita será por jamie al menos en el set torres también sufre las bromas de sus compañeros de reparto sí o sea entonces yo veo vídeos hola o sea yo veo vídeos suyos en el camión de maquillaje con su amigo dramaki pero estoy yo y no se va el camión de maquillaje tengo chucha que no hay que vuelo que pasó el camión de maquillaje venga le muestro venga le muestro algo mira que belleza esto aquí cuando le ponen a uno la camita para descansar al lado del picó que trajo carolina ramírez vea eso ese picó que puso carolina ramírez en el camión de maquillaje que belleza duerme uno aquí como un bebé muy bien espérame eso una quitratación vea por qué no te quieres hacer conmigo en el camión esa es mi vida así que pasa carlos voy a descansar despertar despertar mediano en franquia y todo lo juro el lunes 18 de enero un trailer extendido de la segunda temporada fue filtrado en redes sociales con grandes revelaciones para los personajes centrales de esta historia luego apareció esta otra grabación donde charlie y jamie ya están cantando hasta juntos qué pasará finalmente entre estos dos los actores y personajes de la reina del flow 2 pues bueno la mayoría del elenco original de la reina del flow reaparecerá en la segunda temporada acompañados esta vez de algunos nuevos talentos carolina ramírez como jamie montoya vélez otami andrade carlos torres como carlos cruz charlie flow andrés sandoval como juancho adriana arango como liya martínez de cruz diana wiswell como catalina cata bedoya mariana garzón como vanessa vane cruz granados sebastián silva como alberto espitia o pite juan manuel restrepo como eric mateo el pescoy valentín aliscano como zulma mariana gómez como el huracán irma marlon solórzano y marcelo dos santos al igual que la primera entrega por la que desfilaron figuras como sebastián yatra la segunda temporada contará con invitados especiales del mundo artístico entre muchas otras sorpresas en la segunda temporada tenemos más artistas invitados del género también se ha logrado una intensidad que sorprenderá al público se viene un giro muy interesante con cosas que nos sorprendieron hasta el elenco que nos conocemos bien a estos personajes contó torres a efe a principios de junio de qué giros están hablando pues para los fans puede pasar cualquier cosa incluso podrían reaparecer personajes desaparecidos como gema la esposa de charlie flow que fue asesinada en los últimos capítulos de la primera entrega yo también me estoy haciendo las mismas preguntas pero tengo que esperar a ver qué deciden los libretistas declaró la actriz mabel moreno al respecto a el universal de colombia sin embargo en noviembre aclaró que no volvería al programa en el año 2019 la actriz peruana melisa paredes asistió a la fiesta de la reina del flow y levantó sospechas sobre si formará parte de la segunda temporada de la ficción colombiana agradecida por las oportunidades que me da la vida amando cada día más esta carrera la actuación expresó la peruana en aquella ocasión al ser consultada sobre una posible participación en la serie colombiana respondió ya he estado aquí antes y he tenido reuniones sobre un posible ingreso a alguna teleserie colombiana es casi un hecho aseguró paredes esta temporada la cantante barranqueña guita es la encargada de poner voz a las canciones de jamie montoya en reemplazo de yelo arango cuando se estrena la segunda temporada de la reina del flow caracol tv aún no ha revelado la fecha de estreno de la segunda temporada de la reina del flow pero será en algún momento de 2021 para algunos medios mayo podría ser el mes del lanzamiento no obstante aún no hay nada confirmado por lo pronto puedes ver completamente online la primera entrega de la telenovela en netflix donde también serían habilitados los nuevos capítulos para américa latina y españa tras su emisión original en colombia si has llegado hasta aquí te invito a suscribirte darle like activar la campanita y recuerda que yo soy josué tv y nos vemos en un próximo vídeo no sé cuándo de pronto mañana tal vez en una semana no sabemos cómo será esto tanto desbalance que tengo subiendo vídeos pero no importa lo más probable es que sea mañana sin más que decir los quiero mucho y un besazo para todos y y y y y y y y